Curso, hasta es Home Expo T-BEC Y es bien aquí del Curacao Because Entertainment Center Con venta de productos entre otros para la salud, para la auto, de belleza, joyas y mucho más Y tú eres aquí para la arena de Feria Colombiano Home Expo, la Curacao Because Entertainment Center Abrí de día domingo para día domingo, de 10 horas de mañana y de 10 horas de noche Home Expo y la única feria colombiana en la Curacao